Hola a todos, estoy feliz porque estamos al frente del lago Ontario, ¿Ontario? Bueno, se viene otra fecha importante en el año que es el Día del Padre, pero la verdad es que no es tan importante como el Día de la Madre y es injusto, totalmente injusto. Ya como ustedes se han dado cuenta en este canal, no estamos haciendo tantos tutoriales porque... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero para estas fechas yo sí quiero darles como ideas o consejos de lo que pueden hacer y por qué no de vez en cuando uno que otro tutorial. Pero bueno, entonces hoy les voy a dar tres consejos para que pongan en práctica este año para el Día del Papá. Yo sé que nosotras como niñas, digo nosotras como niñas porque la mayoría de personas que ve este canal son niñas, A nosotros nos encantan los tutoriales, nos encantan las cositas de armar y el detallito, pero seamos realistas, a los papás no es que les importe tanto si les damos una carta o un... no sé, o una cosita que pegamos inclusivo. Sí, el detalle es bonito, yo no digo que no. Y hay muchos papás que sí les va a encantar, pero yo creo que a un hombre se le conquista por el estómago. Entonces, primer consejo, dale algo de comer a tu papá, cómprale algo rico que le guste, prepara algo rico. Hay miles de miles de miles de recetas en todo el internet que puedes hacer, que son fáciles. Obviamente ten mucho cuidado si tu papá no puede comer cierta cosa o si ya está en cierta edad y no deberías darle tanto dulce o tanta sal o tanta... lo que sea. Pero sí, hazle algo de comer, créeme, créeme, créeme que te lo vas a echar al bolsillo porque a los hombres les encanta la comida. Bueno, el segundo consejo es algo muy básico y creo que cuando yo tenga hijos les voy a dar este consejo siempre porque estoy segura que si ellos le dan algo a Gusti, que tenga el escudo de Argentina o el escudo de River, Gusti los domar por el resto de sus vidas. Entonces, ten en cuenta los gustos de tu papá, si a él le gusta algún equipo o si le gusta algún deporte. Sal con él a hacer ese deporte, una vez al año no hace daño. Ay, me salió un verso. Una vez al año no le... No, hace daño. Yo, yo, yo. No, no soy rapera. Pero sí, haz que tu creatividad y eso que a él tanto le guste se fusionen para que sea un regalo perfecto. El tercero es algo muy simple y es saca tiempo para estar con tu papá. Yo sé que a veces uno tiene como que la vida muy ocupada, sobre todo si uno es adulto, como que uno si ya no vive con ellos pues no pasa tanto tiempo con ellos o si está en la universidad o en el colegio también a veces está como más pendiente de otras cosas pero ese día tan especial, saca tiempo para estar con tu papá. O sea, si a él le gusta ir a cine, si a él le gusta ir a tomarse un cafecito, si a él le gusta el té, si a él le gusta jugar a jedrez, no sé. Busca cualquier excusa que tú sepas que a él le va a gustar para estar con él. No siempre este tipo de días tiene que ser como comprar cosas caras, también puede ser como ese tipo de detalles que a veces cuentan mucho más que algo que tú compres. Entonces, bueno, ese fue el video de hoy, muy corto pero yo creo que muy instructivo y ayudador. Así que espero que les haya gustado. Si tienen alguna otra idea o si ya tienen el plan de cómo van a pasar el día del padre con su papá, déjenme saberlo, comenten en la parte de abajo. Antes de irme tengo que decirles que estoy súper feliz porque hay mucha, 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 mucha gente que está llegando a este planeta, ya somos más habitantes y creo que tenemos más habitantes que ciertas ciudades de acá, de Canadá. Y eso me tiene súper feliz. Así que si tú hace poco llegaste, pues bienvenido, bienvenida a esta familia, a esta casa. Si te gustó este video, entonces dale like. Si te súper gustó este video, entonces suscríbete para que puedas ver más videos de estos. No, tranquilos. No son los patos de la vez pasada, estos son una belleza, estos nunca pican, nunca hacen nada, los otros sí son terribles. Patitos. Entonces sí, ya no tengo nada más que decirles. Les envío un beso, un abrazo. Y nos vemos el viernes. ¡Chao! Y mi saludo esta semana es para Judy. Hola Judy, qué alegría fue haber visto tu comentario, te envío un saludo, un beso muy grande, un abrazo muy grande desde acá, desde Canadá. Espero que sigas escribiendo muchos más comentarios. Este es un artista muy extraño porque cuando yo escuché su canción, en ningún momento pensé que él iba a tener 17 años. O sea...